El Señor los bendiga en esta noche Amén Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo en esta noche Pastor, gracias Siempre lo escuchamos en las radios, lo vemos en la televisión Y gracias por su sabiduría, usted nos la regala Así que para mí es un honor estar en este altar Y le doy las gracias a Elsa Amén Cuando somos llamados a enseñar la palabra, a predicar el Evangelio Tenemos que agradecer cada oportunidad que el Señor nos da para hacer su voluntad Amén Y en esta noche me acompaña parte de mi familia, mi mamá Mi hermano y... Mi hermano mismo, yo creo que voy a estar detrás de ustedes Por aquí detrás Perseveramos en la iglesia de Dios Mission Board En el barrio La Gloria de Trujillo Alto Allí desde los nueve años Así que allí me formé, allí crecí Y le doy gracias a Dios por eso Le doy gracias a Dios por la iglesia, hermano El cuerpo de Cristo es tan importante A mí me ha hecho tanto bien Y no lo digo, ¿verdad? En mi iglesia lo digo Y pudiera parecer que es una repetición ¿Verdad? Vana, ¿verdad? Pero no lo es Es que la iglesia, ¿verdad? Es el lugar donde nosotros aprendemos el amor de Dios Amén En esa hermandad entre familia Y Elsa me decía Predica lo que el Señor ponga en tu corazón ¿Verdad? Y déjate guiar por el Espíritu Pero yo les confieso que el tema Que ustedes escogieron Cuando lo escogieron por casualidad Porque yo medité, lloré, yo pensé Y ese tema me atrapó Y no pude salir del Cantal de los Cantares Así que en esta noche Me parece que el Espíritu es uno solo Y que la palabra del Señor Tiene mucho que decirnos Así que yo le voy a invitar A que usted me acompañe en pie Al libro del Cantal de los Cantares Y vamos a leer Los versos Del 8 al 13 Amén Lo tenemos Y dice así la palabra del Señor La voz de mi amado Ya viene saltando sobre los montes Brincando por los collados Semejante a una gacela es mi amado Como un joven cervatillo El o aquí Está tras nuestra pared Mirando por las ventanas Atisbando por las celosías Habló mi amado y me dijo Amada mía Hermosa mía Levántate y ven Ya ha pasado el invierno La lluvia ha cesado y se fue Han brotado las flores en la tierra Ha venido el tiempo de la canción Y se oye el arrullo de la tórtola En nuestro país Ya la higuera ha dado sus higos Y las vidas encierne su olor Amada mía Hermosa mía Levántate y ven Señor te damos gracias en esta hora Por tu palabra Dios Señor te pedimos Señor en esta hora Que tu presencia Jehová Tu Espíritu Santo Que conoce nuestras vidas Señor Tú que conoces nuestro corazón Jehová Y aquello Jehová De lo que más tenemos necesidad Que tú puedas hablar A través de tu poderosa palabra Y que tu Espíritu Santo Y que tu Espíritu Santo pueda hacer Lo que nosotros humanamente no podemos hacer Espíritu Santo sana Espíritu Santo salva Espíritu Santo en esta hora redime Jehová A todo aquel que necesita una intervención De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento hermano El cantar de los cantares ¿Verdad? El libro que conocemos como El cantar de Salomón La mejor de las canciones Significa cantar de los cantares Es un libro poético Que ciertamente llama nuestra atención Por su contenido Porque es un libro romántico Es un libro que habla de romance Que habla de amor Y un amor apasionado Así que cuando uno encuentra ese libro En las escrituras Y uno dice Esto es tan humano Uno dice ¿Verdad? ¿Y cómo llegó este libro A las sagradas escrituras? Pues yo quiero decirle Que ese libro llegó Como llegaron todos los demás Bajo el juicio ¿Verdad? De muchos eruditos Que tanto judíos Como cristianos Concuerdan en una cosa Y es que en este libro Hay un hermoso paralelismo Entre esa relación Del amado con su amada Dios y su pueblo Y nosotros los cristianos Jesús y la iglesia Así que Si vamos a hablar de amor Que es de lo que nos habla ¿Verdad? El cantar de los cantares Entonces tenemos que hablar De Dios Tenemos que hablar de Cristo Tenemos que hablar de fe Y los versos Que nosotros acabamos de leer Forman parte de un capítulo El capítulo 2 Que comienza con la voz De la amada Y en un coloquio De admiración Con su amada Porque ¿Verdad? Pudiera ser Este libro Algunos piensan Que es un cántico ¿Verdad? Un himno Y donde hay una intervención De uno y de otro Uno habla El otro contesta Así que Empieza el amado hablando Después entra la amada Y ellos están Admirándose El uno al otro Pero en el verso 10 Que es el verso Que en esta noche Ustedes han escogido Hay un llamado Y es que el amado Le dice a su amada Levántate Amiga mía Hermosa mía Y ven Pero antes de nosotros Entrar en ese llamado Yo quisiera que nosotros Observamos Los versos 8 y 9 Porque Esos versos Nos presentan Una imagen Del amado Bien interesante Para mí Dice Es aquí Él viene saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados Mi amado Es semejante Al cervatillo Al ciervo Al ciervo Más joven Viene brincando Sobre los montes Viene saltando Sobre los collados ¿Y por qué a mí me llama La atención Esa imagen? Porque el amado No está sentado En una silla ¿Verdad? Como estamos nosotros En esta noche El amado No está en un cuarto Pensando románticamente Acerca de su amada Él no está Debajo de un árbol Con un radio prendido Escuchando a Luis Miguel No sé Algo así Al trío No El amado No está frente A su celular Diciendo La llamo O no la llamo El amado Está saltando El amado Está corriendo El amado Está brincando Y por qué Y por qué Eso a mí me llama La atención Hermano Porque si yo voy A ver A Dios En el cantar De los cantares Yo tengo Que en lugar De ver A un Dios Sentado En un trono Como estamos Acostumbrados A verlo Porque ciertamente Él está sentado En su trono Yo no le quiero Robar esa imagen No se equivoquen Esta noche No Pero yo también Tengo que ver A un Dios Saltando Corriendo Por su amada Es muy distinto Pensar que Dios Estaba esperando Que yo llegara A pensar que Dios Estaba corriendo Buscándome Hasta donde Yo estaba Es muy distinto Ver a un Dios Pasivo Que no está Haciendo nada Por mi necesidad A ver a un Dios Que viene corriendo Saltando Por los montes Saltando Por los valles Porque va Al encuentro De su amada Mira hermano Yo veo eso Y yo me tengo Que emocionar Yo me tengo Que emocionar Porque es un Dios Que lo hace Todo por mí Cuando alguien Salta Yo soy una persona Bastante pasiva Si usted me dice Siéntate ahí Yo me voy a sentar Y ahí me voy a quedar Hasta que usted me diga Párate Así que yo Por naturaleza Yo no salto Tiene que ser Algo realmente Sobrenatural Y literalmente Esa ha sido Mi experiencia Algo Sobrenatural O Una gran alegría Una gran alegría Y yo recuerdo Yo decía Bueno cuando yo sentí Los deseos Y si Pude recordar Algo tan reciente Como que Yo Vengo de una familia De tres hermanos Somos Yo soy la más pequeña Tengo dos hermanos Mis hermanos Se casaron Los otros días Prácticamente En el 2012 Y en mi casa No habían nietos Ni sobrinos Nada Solamente una sobrina ¿Verdad? Que la tengo que contar Porque la amo Con todo el alma De una prima hermana mía Pero mis hermanos No tenían Y yo no estoy casada Así que tampoco tengo Pero yo recuerdo El día En que yo estaba Sentada en el escritorio De mi trabajo Y yo recibí Una llamada Y me dijeron Que uno de mis hermanos Su esposa Estaba embarazada Yacía Yo quería correr Yo quería correr Y yo le decía A mis compañeros Que yo tengo Desajos de correr Y me decía Pero ¿qué te pasa? Es que me dijeron Que voy a ser tía Y eso fue algo Que llenó mi corazón Y no importa Quien usted sea Cuando usted recibe Una gran noticia Cuando usted recibe Algo que Mire, que le devuelve La vida Usted siente El deseo De hacer algo Cuando usted siente La presencia De Dios Algo Algo Usted tiene que hacer Unos brincan Otros saltan Otros se postran Pero no hay nada Que lo resista Y cuando yo veo Al amado Al amado Al Dios De los cielos En esta imagen Yo veo a un Dios Que me ama A un Dios Que me ama A un Dios Que me ama De tal manera Que Él no puede Quedarse pasivo Ante mí ¿Y por qué yo les digo Esto hermano? Porque es importante Porque es importante Hace poco Leía la reflexión De una mujer Que decía Yo viví Toda mi vida Con baja estima Porque Vivía bajo la sombra De mi hermana Ella tenía una hermana Que era la chica Popular de la escuela Esa nena Que todos miran Porque es linda Y para colmo Tenía liderato Y entonces Todo el tiempo Decía ella La escogían a ella Ella era la elegida Y entonces Ella relata Que su vida Cambió El día Que ella supo Que Dios La había elegido A ella Yo quiero Decirte en esta noche A ti amigo Que me escuchas En la radio O en la televisión Y a ti hermano Que estás aquí Que Dios Te eligió A ti Que Dios Te escogió A ti Que el que está Saltando Por los valles Que el que viene Brincando Que el que viene Corriendo Con tanto entusiasmo Y con tanta alegría Y con tanta pasión Lo entregó Todo por ti Lo hace Todo por ti Una hermana De mi iglesia Me decía Daniel Yo me convertí Y en mi familia Mi mamá No se convertía Así que yo empecé A orar Ella se convirtió Muy joven Y su mamá Le dijo Yo me voy a convertir En una iglesia Del pelo El día que yo me convierta Tiene que ser En una iglesia Del pelo Y ella decía Pero por qué Puede ser En cualquier iglesia Pero Eso fue lo que ella dijo Pasaban los años Y ella Oraba Dice ella Que un tiempo antes De ella morir Muy poco tiempo Esta señora vivía En Santurce En Barrio Obrero Ella dice Que de la nada Había un local vacío Frente a la casa De su mamá Apareció ¿Usted sabe qué? Una iglesia Del pelo Y abrieron Una iglesia allí Abrieron La puerta De la iglesia Cruzaron la calle Tocaron la puerta De su mamá Le dijeron Señora La invitamos Para nuestra iglesia Ella se convirtió Se fue con el señor Al poco tiempo Y la iglesia Del velo Se fue ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios Saca un pastor Con su congregación Mira hermano Yo decía No puede ser Es que no puede ser Es que ese pastor Tenía que tener fe Para hacer lo que hizo Este pastor A lo mejor Ni se enteró De lo que Dios Hizo allí Quien único lo sabe Es usted Yo ahora O nos enteramos Para él A lo mejor Aquello fue Un Un sinsentido De Dios Eso es lo que hace Dios por ti Tenía que ser así No tenía que ser así Pero ella lo entendía De esa manera Y Dios sabía Que esa era la forma Que ella lo entendía Y Dios La quería salvar Que yo le digo En esta noche Que Dios Lo hace todo Por nosotros Que Él Emplea Todos sus recursos Que Él Emplea Todos sus reinos Que esta noche No es casualidad Para cada uno De nosotros No Dios empleó Todo lo que Él tenía Él no estaba Pasivamente Esperando por el Domingo 13 de agosto Él empleó Todos sus recursos Él movió A todo Todo lo que Él tenía Él lo movió Para que en esta noche Nosotros pudiéramos Escuchar su voz Para que nosotros Pudiéramos escuchar La voz del amado Diciendo Levántate Amada mía Y ven Porque ha pasado El invierno Porque ha llegado Un nuevo tiempo Y cuando yo voy A través de las escrituras Yo encuentro Un pasaje hermoso En el Evangelio De Lucas Que me habla De una mujer Que de alguna manera Entendió Ese amor Y es la mujer En la casa de Simón El fariseo Capítulo 7 De Lucas Lo puede Buscar en su Biblia Y en las pantallas Si me pueden Ayudar El verso 36 Del capítulo 7 De Lucas Dice Que uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comience con él Y habiendo Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entró Jesús Entonces Una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber Que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando Y estando Detrás de él A sus pies Llorando Comenzó A regar Con lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía Con el perfume Vamos a dejarlo Hasta ahí Porque en esta noche Yo quisiera hablar No del fariseo Simón Que más adelante El pasaje dice ¿Verdad? Que estaba lleno De prejuicios Y que Simón decía Para sus adentros ¿Verdad? Si Jesús Fuera profeta De verdad Supiera Que esta mujer Es pecadora Pero yo no quiero Hablar de Simón Yo quiero hablar De quien era Esta mujer Que hizo esta mujer Y como Lo hizo La Biblia dice Que ella era Pecadora De conocimiento Público Porque pecadores Somos todos ¿Verdad? Pero no andamos Diciendo por ahí Te presenta Mi hermano El pecador ¿Verdad? No, y menos Si lo amamos Y lo que vemos Ni nos presentamos Como pecadores ¿Verdad? Pero esta mujer Era pecadora De que La gente la veía Y decían Es pecadora Y entonces La Biblia dice Que Simón Fariseo Religioso ¿Verdad? Un hombre Con un lugar En la sociedad Invitó a Jesús A su casa A cenar De alguna manera Esta mujer Se enteró Así que esta mujer Hizo varias cosas Entró a la casa De un Fariseo Se arrodilló A los pies Del invitado Lloró sobre sus pies Y derramó Un perfume Que estaba En un frasco De alabastro Aunque este pasaje En específico No dice El perfume Que había dentro El frasco Nada más Costaba dinero El frasco Nada más Porque el alabastro Era una piedra Que trabajarla Nada más Era parecida Al mármol Dicen los que saben Trabajarla Nada más Daba trabajo Así que El frasco Nada más Costaba Si era Pecadora De conocimiento Público Seguramente Pertenecía Al grupo Marginado De la sociedad Así que Recursos Muchos recursos Ella no tenía Y cuando Yo veo Lo que esta mujer Hizo Yo digo Ella Algo pasó Que a ella le importó Muy poco Hacer las cosas Que hizo En primer lugar Si yo soy Rechazada En la sociedad Por mi condición El último lugar Que yo quiero Visitar Es la casa De alguien Que vive Condenándome Y todos Sabemos Que muchos Fariseos Eran como Simón Y esta mujer Yo creo que El último sitio Que quería visitar Era la casa De Simón Pero Jesús Estaba allí Yo digo ¿Y acaso Conocí a ella Realmente a Jesús? Pues no lo sé El pasaje No me dice Si ella escuchó Hablar de Jesús El pasaje No me dice Si ella vio Los milagros Que Jesús hizo Pudiese ser Porque en versos Anteriores Se dice Que ya la fama De Jesús Corría por toda Judea Pero yo pienso Que esta mujer Tenía algo más Esta mujer Tuvo que haber Visto algo Ya sea En la mirada De Jesús Ya sea Había escuchado Algo maravilloso De Jesús Porque el que Era esta mujer Arrecara todo Miren Ella lo arrecó Todo Una vez más Porque ella Estaba Aventurándose A ser rechazada Una vez más Entrando a la casa De este hombre Ella no sabía Si Jesús Que estaba comiendo Como un fariseo Pensaba Como este fariseo Y ella Estaba ahora mismo Entregando Posiblemente Su sustento Que estaba En el frasco De alabastro Entregando Tal vez Lo más valioso Que tenía Derramándolo A los pies De Jesús ¿Saben qué? Yo encuentro En esta mujer Esta mujer Tenía fe Esta mujer Tenía fe Esta mujer Encontró Yo pienso En la mirada De Jesús En la persona De Jesús Ella vio Algo diferente Ella dijo No, él no es Como Simón No, él no es Como los demás Que yo me he encontrado En el camino Él emana Un amor Diferente Él se ve Diferente Él es Diferente Y fue la seguridad Que ella encontró En la persona De Jesús La que la movió Arriesgarlo Todo Y en aquel lugar Dice que ella Derramó su alma Y derramó su corazón Que esta mujer Entró Llorando Tenía que haber Arrepentimiento En su corazón Tenía que haber Arrepentimiento Porque Jesús Le dice Mujer Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Y cuando Yo veo A esta mujer Yo digo Esta mujer Tenía la seguridad De ese amado De ese amado Que me está buscando Yo pienso Que ella dijo No Es que Jesús No llegó a esta ciudad Por Simón Yo sé que Jesús Llegó a esta ciudad Por mí Yo sé que Jesús No era casualidad Yo estaba esperando El día de mi redención Yo sé que Jesús Llegó a esta ciudad Por mí Y que yo le quiero decir En esta noche Que usted tenga La certeza Que Dios Está hablando Con usted hoy Que nadie Puede salir De este lugar Que nadie En su casa Puede pensar Que Dios Que Dios No está hablando Con usted Es que Él lo hace Todo por nosotros Es conmigo Que Él está tratando Mire Si había algún Milagro más Disponible En la casa de Simón La que creyó Se lo llevó La que tuvo la fe De que el tema Era con ella Y no con otros Obtuvo de Dios La bendición Entonces nosotros Nos tenemos que dar Por aludidos Yo me doy por aludida Cuando Dios Está hablando Yo me doy por aludida Es conmigo Es conmigo Y sabe que Dios honra su fe Dios honra su fe Es el milagro tuyo El que Dios Quiere hacer Es contigo Que Dios Está trabajando Es contigo Que Dios Tiene un proceso Especial Si Porque como cantábamos Hace un rato Hay un plan Que Él tiene que cumplir Es con nosotros Es con nosotros Pero el Señor No solamente Nos está llamando A que nosotros Sintamos Esa seguridad De su amor De su amor Sino que Cuando yo voy Al cantar De los cantares Nuevamente Y veo El llamado Que El amado Hace A su amado Él le está llamando Algo en particular Dice el pasaje Que Él está detrás De su pared Que Él está Atisbando Eso es Cuando usted está Mirando Disimuladamente Pero atentamente Dice Está atisbando Por las celosías Y eso son unas rejas ¿Verdad? Que habían en la pentana Quiere decir Que Dios Te está mirando Miren hermanos A veces yo pienso Que nosotros Cuando decimos Estoy buscando Al Señor Si Lo buscamos Pero eso es casi Como una exageración Verbal Porque es que Dios Está buscándonos A nosotros Primero Miren lo que dice Este pasaje Que el amado Está detrás De tu pared Mirándote Por la ventana Contemplándote Dice la palabra Del Señor Entonces Hay días Que nosotros Decimos Como que hace tiempo Que yo no oro Y uno como que Se da cuenta Porque las cosas Empiezan como que A marchar Como que no sé Como que me digas extraño Y nada más decirlo Uno se pone a orar Y uno empieza a sentir ¿Verdad? Como que Uno se siente mejor Uno empieza a sentir Como que ese fluir De Dios De momento Empiezas a ver a Dios En los detalles Y te das cuenta Que está haciendo milagros Y yo digo ¿Y qué era? Pues que Él estaba Detrás de tu pared O sea No tuviste que hacer mucho Él estaba Detrás de tu pared Contemplándote Mirándote A ver si tú Te dabas cuenta Que Él estaba ahí Y nada más Haces decir Señor Y el Señor Empieza a soplar Sobre ti Y nada más Haces decir Ayúdame Señor Y el Señor Y el Señor Empieza a obrar En tu casa Y a moverse A tu favor Y a trabajar Con el jefe O con ese empleado Que Que te da más trabajo Donde tú trabajas Y el Señor Empieza A mover puertas Abrir puertas Porque Él está Escúchame Él está Detrás De tu pared Él está Mirando Por tu ventana Él está Contemplándote Él está Dice esta palabra Y dice Y dice ¿Verdad? Que Él hace un llamado Y que ese llamado Lo hace En un tiempo Especial Tiempo de primavera Dice Levántate Amada mía Porque ¿Qué? ¿Qué pasó? La lluvia Ha pasado El invierno Se acabó Y en Israel El tiempo de lluvia Es el invierno Y después del invierno ¿Qué viene? La primavera El poeta dice Mira Ya se escuchan Las tórtolas Y las tórtolas Eran unas palomitas Pequeñas Que emigraban Del sur Hacia el norte En tiempo De primavera Y dice Ya los higos Tienen su fruto Que florecí Que daban fruto La primera cosecha En tiempo De primavera Y las uvas En cierne ¿Verdad? En preparación Para dar su fruto Ya están dando olor Y esto sucedía En tiempo De primavera La lluvia Es algo Que tal vez En un país tropical ¿Verdad? Y en área metropolitana Que llueve tanto ¿Verdad? Pues a nosotros No nos impide mucho A menos que llueva demasiado Pero vaya hacia Ponce Cuando llueve ¿Qué hace la gente? No sale No va a la escuela ¿Por qué? Una vez hablaba Con un compañero de trabajo Y él me decía Danilo Lo que pasa es que Pues Aquí se inunda Porque como no llueve Con toda la La frecuencia ¿Verdad? Pues todo el alcantarillado Pues no se limpia Con la misma frecuencia Que se limpia acá Y de nada Se inunda La verdad es que No importa donde uno viva Cuando llueve Uno se ve limitado De hacer ciertas ¿Qué? Actividades Y muchas veces Pues te tienes que limitar A que es un espacio Cerrado El amado Le está diciendo a su amada Mira Ya pasó el tiempo De lluvia Sal de ahí Yo quiero ir a pasear contigo Yo quiero que tú tengas Otra experiencia Yo quiero que pasemos A otro nivel de intimidad Porque ahí encerrada Yo no puedo compartir contigo Yo estoy solamente Mirándote Por la ventana Así que Esta palabra Nos invita A nosotros Darnos cuenta Cuando un tiempo En nuestra vida Ya terminó Y cuando Dios Nos está invitando A entrar En un Nuevo Tiempo ¿Por qué? Porque a veces En el afán De la vida Nosotros Miramos solamente El micro Lo que tenemos De frente Y estamos haciendo algo Y estamos así Mirando Solamente Lo que Lo que hasta aquí Yo puedo ver Y tiene que venir Alguien de afuera A decirme Pero mira Ya eso Eso no tiene sentido Que lo haga El propósito De eso Se acabó Se terminó Es tiempo De hacer Algo más Es tiempo De que pases A otra experiencia De vida Es tiempo De hacer Cosas nuevas De soñar Proyectos nuevos Y de lo que sea Que el Señor Nos está Llamando A hacer En nuestra vida Y yo quisiera Ir por último A otra mujer De la Biblia Que curiosamente En tiempo De primavera Dios la llevó A otra Experiencia De vida Y esa mujer Es Ruth Yo quisiera Que usted me acompañara Al capítulo Uno Verso Veintidós Del libro De Ruth El libro De Ruth Comienza Contándonos Una historia Un tanto Trágica Y devastadora Comienza Hablándonos De una mujer Que se llamaba Noemí Que tenía Un marido Que tenía Dos hijos Y que vivían Lejos de su pueblo En Moa Y allí Sus hijos Se habían casado Con unas mujeres Moabitas Y dice Esta historia Que les dije Que es Trágica Y devastadora La historia De Noemí Que se murió El marido Se murieron Sus dos hijos Y ella Se quedó sola Con sus dos Mueras Así que Noemí Decide Regresar A su tierra A Belén Casa del pan Y le dice A sus mueras Que regresen A sus lugares Que ¿Verdad? En su tierra En su país Que regresen Y vuelvan A su antigua vida Pero una De sus mueras ¿Verdad? Es una historia Bastante conocida Ruth Le dice No Tu tierra Será mi tierra Tu Dios Será mi Dios Y a donde quiera Que tú vayas Yo voy a ir contigo Y todos nosotros ¿Verdad? Nos asombra La respuesta De Ruth A su suegra Porque su suegra No tenía nada Que ofrecerle Pero de alguna manera Se entiende Que Ruth Había Se había dado cuenta Que el Dios De Noemí Era un Dios Verdadero Se lo había modelado Ya fuera su suegra Su esposo De esta familia De alguna manera Esta mujer Tenía fe Y la historia Es la historia De Ruth No es la historia De Noemí Noemí estaba Amargada Dice la palabra De tanto dolor De tanto sufrimiento Pero cuando nosotros Vamos al personaje De Ruth Encontramos una mujer Que todo el tiempo Progresa En la historia De este libro Todo el tiempo Ella tiene Una actitud Sorprendente Ante la adversidad Y en el verso 22 Dice Que era el tiempo De la cebada Eso era la cosecha Del trigo Usted sabe Que tiempo era ese Primavera Era tiempo De primavera Y la historia Dice Que Ruth No Noemí Le dijo A A su suegra Yo quiero Que tú me permitas Ir a los campos Para ver Si yo le caigo bien Algunos de los que están allí Recogiendo espigas Y me permiten Recoger Con ellos A ver si yo Le caigo bien Y me permiten Recoger Ella no era judía Ella no era de Belén Y ella iba a ver Si ella le caía bien A alguien Y le permitían Recoger Miren Cuando yo leí esto Yo me acordé Que tengo un pariente Que En esta crisis Verdad Económica Que está pasando En nuestro país Recién se había graduado De ingeniería Y Este muchacho Quería trabajar En su profesión Pero una de las cosas Que se ha hecho difícil Verdad En este tiempo Son los Proyectos de construcción Se han detenido Muchos proyectos Así que Conseguir trabajo Como ingeniero Pues Cuesta Y si uno no tiene experiencia Pues menos Así que usted sabe Lo que él hizo Él se fue A una compañía Y le dijo Al dueño De la compañía De construcción Le dijo Yo quiero trabajar De gratis Para usted Entonces Pues Lo que usted hizo ¿Verdad? Pues hizo el señor De la compañía Le dijo No, eso es que no se puede No, de gratis No, porque Verdad Las leyes Laborales Y Le dijeron Rotundamente Que no Y él insistió Insistió Tanto Que le permitieron Trabajar Porque él quería Tener Experiencia En su profesión Y él Ya estaba cansado De buscar trabajo Y de no conseguirlo Y él decía Si yo nunca trabajo En lo que estudié Yo nunca voy a trabajar En esto Pues de mal Está decirle Que le pagaron Que siguió Teniendo trabajo Que hoy día Trabaja Para otra compañía Que ha progresado Que le va muy bien ¿Ustedes saben por qué? Porque es una cuestión De actitud Noemí No era judía Noemí No era de Belén Pero Noemí Perdón Ruth Ruth Le dijo a Noemí Permíteme Ir al campo Que a alguien Yo le voy a caer bien Yo tengo fe De que a alguien Yo le voy a caer bien Y yo voy a poder Recoger Mira de los que se caigan De los que sobren Yo voy a recoger Pero yo voy a recoger Yo no vine a esta tierra Para morirme de hambre Yo sé que el Dios Que tú tienes Es bueno Noemí Yo sé que el Dios Que tú tienes Es fiel Yo no voy a mirar Más para atrás A Moab Yo no voy a mirar Mi pasado Yo no voy a mirar Todo lo que me dio dolor Y sufrimiento Ese tiempo pasó Noemí Es tiempo de primavera Es tiempo de empezar Una nueva vida Es tiempo de tener proyectos nuevos Es tiempo de dejar La tristeza atrás Es tiempo de dejar La melancolía atrás Dios nos está invitando A algo nuevo A algo nuevo Y solamente el que lo pueda creer El que lo pueda ver El que lo pueda visualizar El que tenga suficiente fe Para caminar El que tenga la actitud Correcta Ante la adversidad Va a ver la gloria de Dios Va a ver el milagro de Dios Va a ver la bendición de Dios Usted sabe que Ruth No solamente recogió Sino que vos Se dio cuenta El dueño de la era Se dio cuenta Que esta muchacha Estaba llena de entusiasmo Que esta muchacha Tenía necesidad Y él dijo No, no Es que no le den poco Denle de lo bueno Permítanle recoger Permítanle O sea Pónganle lo que ella necesita Y ustedes van Y se lo echan Y Dios bendijo a Ruth Ah, pero yo les dije Que siempre hay tiempo De más, ¿verdad? Y el tiempo De recoger la cebada También se acabó Porque Dios siempre Tiene algo mejor Para nosotros Y es cuando Dios Tiene algo más Él siempre te va a decir Levántate, amada mía Mira, el tiempo De recoger espigas También terminó Y Noemí esta vez Le dice a Ruth Ruth Me he dado cuenta Que hay algo mejor Para ti Tú no tienes por qué Quedarte recogiendo Espigas en el campo Si tú consideras A vos Como tu marido Hay una mejor vida Para ti Fíjense Que siempre que Dios Nos invita A algo mejor Nos invita A otro nivel De intimidad A otro nivel De compromiso Tenemos que estar dispuestos Tenemos que estar dispuestos Tenemos que estar dispuestos A entregar Para que Dios Nos dé lo mejor De su reino Lo mejor Lo más reservado La mujer Del frasco De alabastro Entregó su perfume Ella dijo Él es mi esperanza Mi esperanza No es este perfume Él es mi esperanza Si mañana Yo me levanto Y solamente tengo Este perfume No tengo nada Pero si yo encuentro En él La salvación Yo lo tengo Todo No me hace falta El perfume Para comer No me hace falta El perfume Para vivir Yo lo que tengo Que hacer Es rendirme A sus pies Lo mismo Que hizo Ruth Se rindió A los pies De vos Y en Y en la cultura De ese tiempo Y en la tradición De ese tiempo Ella dijo Yo estoy dispuesta A ir a otro nivel De compromiso Y ser redimida Por completo Y saben que Dios no solamente Le dio un esposo Que la amara Dios le dio Una simiente Que hizo que su vida Trascendiera Hasta hoy Ah porque Dios Quiere depositar Sueños en nosotros Porque todo Lo que Dios Hace en nosotros Es algo que No me canso De decir Es para Él trascender A la eternidad Dios puso Una simiente En el vientre De esta mujer Que no era judía Era una gentil Y depositó En ella El linaje Del Mesías Eso ya no lo sabía Solo sabemos Usted y yo Que maravilloso Lo que Dios Quiere hacer en ti Que maravilloso Lo que Dios Quiere hacer en ti Hay cosas Que las vas a saber Hay cosas Que van a bendecir La eternidad De otros En esta noche Yo te invito A que me acompañes A orar Y si puedes Estar en pie Y el pastor Está listo Pero yo quiero orar Por tu vida En esta hora Y por la de los amigos Que nos escuchan Señor y Padre nuestro Tú eres santo Y tú eres bueno En esta hora Venimos delante de ti Reconociendo Jehová Que esta noche Tú la sacaste Jehová Tú la separaste Jehová Para tener un encuentro Con tus hijos Aquí hay mujeres Aquí hay hombres Aquí hay jóvenes Señor y a la distancia Jehová A través de las ondas Radiales Y de la televisión Hay gente Que nos escucha Jehová Hay mujeres Que nos escuchan Jehová Y hombres Jehová Que necesitaban saber Que tú tienes Una conversación Hoy con ellos Jehová